Carlos María, todo este desborde de violencia en el mundo que tanto transmiten las cadenas internacionales y que nos llegan ahora con tanta facilidad y con tanta crudeza, donde a veces el camarógrafo no parece tener demasiado buen gusto, ¿todo eso puede resultar en cierto modo nocivo en la familia uruguaya, con la forma de ser que tenemos los orientales? Sí, que no nos quepa duda de todo esto, ¿no? Es decir, esto es producto del avance tecnológico, porque los hechos en sí han ocurrido siempre en el mundo en distintos lugares, y hoy nosotros los asistimos prácticamente casi en forma simultánea en el momento que están ocurriendo. Y hay una carrera desenfrenada por quien muestra más sangre en esto, hay una competencia por la sangre, porque todavía estamos en un periodo de cambios que no se ha procesado totalmente. Esto es consecuencia de la falta de capacitación con niveles de idoneidad a quienes tienen en sus manos la tarea de la comunicación. Yo abrigo la firme esperanza de que en algunos años más estas cosas van a dejar de ocurrir en la pantalla de nuestro televisor. De todas maneras, creo que estas situaciones se han dado siempre frente a cambios, como en este caso en la imagen con la tecnología, pero nos vamos a cansar de todo esto. Y esos mensajes muy pronto no van a tener receptores, y los generadores entonces de esos mensajes van a tener que cambiar de camino, y van a tener que salir a buscar lo que estamos necesitando ahora, que es la persuasión para la vida en confraternidad, o mejor dicho, por la vida en fraternidad de todos los hombres. Y eso lo vamos a conseguir solamente a través de este medio, que es la televisión, mostrándonos las caras lindas de la vida, las cosas buenas de los hombres, y si algo feo hay que mostrar, que sea en la medida necesaria para recordarnos lo que no debemos hacer. Es un problema de falta de administración de la comunicación, por desconocimiento, porque se cree que ese tipo de cosas genera más audiencia, que ese tipo de cosas hace más eficiente un medio de comunicación, cuando ocurre todo lo contrario. Lo que pasa es que a veces no tenemos otra cosa para mirar, o muy arteramente, en determinada situación informativa, aprovechando la oportunidad de nuestra atención, nos obligan a ver lo que no queremos ver. Pero yo abrigo la firme esperanza de que esto tiene poco tiempo más de vida. ¿Cómo ves a la televisión uruguaya justamente en ese entorno, y sobre todo con estos dos, vamos a llamarle monstruos televisivos que tenemos al lado, como Brasil sobre todo, y un poco también la Argentina? Yo voy a, si tú me permitís, yo voy a cambiar la cosa, ¿no? Yo voy a hablar de la realidad nuestra, de nuestro departamento, voy a hablar de Rivera, o del sistema de televisión de Rivera, que incluye, desde luego también, a Canal 12, a TV Cable Tranqueras. Y quizás, la gente se sorprenda por lo que voy a decir. La televisión brasileña, en el caso de TV10, no nos molesta. La televisión brasileña no puede, no tiene condiciones de hacer lo que hacemos nosotros. Porque está con sus centrales en San Pablo, porque está con sus sedes en Río de Janeiro, porque cuando le destina algo a la comunidad de la frontera, son segundos, nosotros dedicamos minutos, horas. Lo que le importa a nuestro televidente, es saber de sus problemas, cómo son tratados, qué dicen sus gobernantes, cuáles son las novedades de su entorno social. Y eso, la TV Globo, la Manchete, la SBT, la Bandeirantes, no lo pueden dar. Entonces, nosotros tenemos asegurada nuestra audiencia. Lo que quiere decir, que ellos no compiten con nosotros, no nos molestan, son bienvenidos a la frontera, y es una forma linda de cultivar aquel pronóstico que hizo Mike Lujan de la aldea global. Felizmente estamos viviendo en una aldea global donde todos tenemos nuestros espacios. Pasa así que los costos de la puesta en el aire de producciones en televisión son altísimos, son muy, muy caros. Entonces nuestro país no tiene otra solución que ir a los mercados internacionales a comprar programaciones. Y ahí, no bastan buenas intenciones de traer cosas, solamente cosas buenas, útiles, con mensajes, porque te venden por paquetes, y debo decirte que en esos paquetes se incluye la repetición de un montón de cosas. Es decir, solo podemos comprar lo que nos quieren vender y no lo que nosotros queremos comprar, porque lo que queremos comprar no nos lo venden. Las condiciones para venderlas las pone el que la vende y no el comprador, curiosamente. En este negocio de comprar programaciones no tiene razón el cliente, la razón la tiene el vendedor. Volviendo a un tema que tú ya mencionaste y en el entorno local, tú recibes y dentro de tu espacio va el programa Actualidad Tranquerense, que te muestra la realidad de esta, tu villa. Lógicamente, tú podrás estimar, como algunos televidentes, que es una versión parcializada del Tranqueras de hoy, porque nuestra filosofía al emitir el programa es resaltar en un 99% las acciones positivas de la comunidad, dejando de lado aquellas dificultades grandes o aquellos problemas sociales que podemos tener los Tranquerense. Pero a través de nuestro programa y a través de otros medios, ¿qué impresión tienes hoy del Tranqueras actual? Sobre todo esta última década donde Tranqueras ha mostrado facetas, entendemos nosotros, interesantes. Yo te expresaba hace un ratito fuera de cámaras algunas de las cosas que hacen que yo quiera mucho a Tranqueras, más allá de aquellas que decía de mis primeros años y de que tengo raíces profundas aquí en Tranqueras, y es la perseverancia del pueblo Tranquerense, de la gente Tranquerense, cuando se propone cosas. Y por lo que yo sé, hasta ahora se han propuesto cosas muy importantes. Eso, por ejemplo, ha dado la posibilidad de que se esté considerando a nivel parlamentario que Tranqueras sea declarada ciudad. Yo me acuerdo porque tuvimos una serie de intervenciones, intervenciones no cabe. Participamos por nuestra labor informativa de algunas instancias de la pelea por el Liceo de Tranqueras. Bueno, y Tranqueras, recuerdo palabras de la comisión que estaba trabajando en aquel momento, nosotros vamos a hacer el Liceo, de alguna manera lo vamos a hacer. El Liceo está funcionando. Sabemos de cuando a Tranqueras le levantaron su calle principal y de la forma que la gente de Tranqueras permanentemente estuvo allí golpeando la puerta de a quien correspondía hasta que logró su calle. Por poner estos dos ejemplos, me acuerdo del cuartelillo de bomberos en Tranqueras. Los Tranquereces están locos para que quieran bomberos en Tranqueras. Claro, porque la figura del cuartelillo de bomberos era solamente para ciudades capitales. Pero Tranqueras quería tener su cuartelillo de bomberos y lo tiene. Y yo sé cómo lucharon por él y mis televidentes sin duda recordarán porque estuvimos muchas veces por este tema acá. Donde está su plaza, aquí su plaza pública, hermosísima, pequeña plaza. ¿Por qué la tienen? La tienen porque Tranqueras se propuso que su plaza tenía que ser así. Tranqueras peleó el local de su junta local. En fin, hay lucha en Tranqueras, nunca desmayó Tranqueras. La ruta no pasó por Tranqueras que antes, obligatoriamente había que pasar por Tranqueras, como que se pasa de largo y Tranqueras quedó al margen de la civilización y no es así. Es imposible seguir recto. Hay que pasar por Tranqueras porque no sé cuál es la razón de que a todos los riverenses fundamentalmente les importa Tranqueras y yo creo que precisamente les importa por la calidad de la gente que tiene. Y lo que tú decías de mostrar solamente las cosas positivas, bueno, yo creo que tenemos que estimular las cosas buenas y las otras aquellas que generan polémicas y situaciones vamos a arreglarlas, ordenarlas en su lugar natural y luego sí vamos a dar estado público. De la otra manera estamos creando situaciones y enfrentamientos innecesarios. Estamos generando lo contrario a lo que es nuestro deber de generar, es decir, hacer lo que decías tú de darle gran difusión a las cosas positivas, mostrar cómo se conquistaron, por qué medios, qué gente lo hizo, para que se sigan tomando ejemplos. Lo otro es perder el tiempo, es gastar el tiempo y es contaminar las cosas buenas que se están haciendo. Las cosas que están por arreglarse porque son difíciles, que son problemas, cuando comiencen a solucionarnos vamos a estimularlos a través de la difusión para que salgan adelante. Tranqueras cumplió 80 años el 22 de julio, tú mismo estás diciendo de que nos van a declarar ciudad muy probablemente en algunas semanas o en algunos meses. Hoy Tranqueras Videocable está cumpliendo su primer aniversario el 24 del corriente mes de agosto. Actualidad Tranquerense cumple dos años en TV10, en tu programa. Todo eso lógicamente van marcando páginas de la historia grande de Tranquerense. Me gustaría que tú le dieras a los televidentes a los tranquerense tu voz de estímulo para seguir en esa lucha para que cada año podamos estar marcando aniversarios de cosas lindas, de cosas gratas que van formando precisamente esa historia. Yo voy a repetir un poco los conceptos que advertí cuando la inauguración de TV Cable. La comunidad tranquerense tiene que saber que TV Cable no es una empresa privada propiedad exclusiva del señor Eberildo Viera. Los espacios de Canal 2 no son de Juan Carlos y de Almada. Es decir, esa estructura que está acá la posibilitó de iniciativa privada. pero los responsables los únicos responsables por el éxito de la empresa son ustedes los depositarios del mensaje. La comunidad tranquerense es la responsable por la vida el éxito y la superación tanto del sistema cable como del Canal 2. Entonces el mensaje que podría expresar en esta oportunidad es el mismo que yo le expreso a mis televidentes. si algo bueno puedo producir y si lo que yo produzco es de interés de ustedes por favor no me dejen solo porque si no no voy a poder seguir produciendo y en Tranqueras es el mismo caso. La responsabilidad está en la población. Pruebas de que ustedes están recibiendo lo que esperaban yo sé que las tienen porque conozco la calidad del trabajo de lo que está haciendo en Tranqueras. Por lo tanto tomen conciencia de que el soporte de todo esto son ustedes los receptores los destinatarios de los mensajes que genera TV Cable y Canal 2. Para finalizar estamos agradeciendo tu presencia en este aniversario que yo ya lo he dicho más de una vez ante la cámara no es nuestro de los propios televidentes de los propios tranquerenses y que hoy gustosos compartimos contigo. Agradecemos tu presencia y seguramente la intención de poder compartir muchísimas veces más ocasiones tan gratas como esta levantando una copa para brindar un aniversario o para compartir entrevistas de trabajo en esta tarea tan linda que es la televisión. Bueno la alegría grande alegría de poder haber estado hoy en Tranqueras cuando teníamos unas horas antes la preocupación de que quizá no pudiéramos venir pero nos hemos sentido profundamente honrados con la invitación que recibimos con mi señora estábamos en duda del viaje pero tratábamos de ordenar las circunstancias y las cosas para que todo hiciera posible el venir es decir no buscamos pretextos para no venir buscábamos pretextos para venir bueno finalmente llegamos estamos acá muy felices hemos estado fue una velada muy agradable esta presencia de un conjunto de teatro de Montevideo nos trajo a la a la reminiscencia de algunas situaciones vividas cuando por Montevideo anduvimos en una palabra hicieron una tarea de integración muy linda entonces ahora conjugar todo esto los que pudieron estar presentes hoy aquí en la función de teatro la entrevista que tú has hecho con esta gente se va componiendo una cosa mayor hay un compartimiento de intenciones y en una palabra que lindo que estamos haciendo lo que debemos hacer y bueno yo disculpame pero yo me incluyo y el festejo también es mío y a Tranqueras a ustedes feliz cumpleaños con mucho gusto hemos compartido contigo esta celebración bienvenido siempre Carlos María Carlos María Lima toda una institución dentro de TV10 más que un periodista amigo ha sido un gusto charlar con él para Tranqueras Videocable y Canal 2 en este nuestro primer aniversario conmigo conmigo conmigo